As-salamu alaykum, hermanos y hermanas en el Islam, ya hemos pasado ya más que medio del mes de Ramadan y los quiero preguntar cómo se siente, es una pregunta muy importante porque ya hemos ayunado estos días y vemos que el tiempo ha pasado muy rápido y solo tenemos dos semanas más, es muy importante que nosotros en este tiempo podemos reflexionar a ver qué son cosas que comencé a implementar y en esos días lo ha tenido la oportunidad a aplicarlo día a día y que son cosas que es posible, comencé queriendo hacer pero lo hice unos dos, tres días pero necesito regresar a tratar a implementarlo ahora. Estos son los días, hermanos y hermanas, que podemos prepararnos para los últimos días del mes de Ramadan, que son las cosas que podemos hacer, que son cosas que podemos continuar a evitar, para que no pensamos en las cosas que no hice, puedo comenzar a reflexionar y prepararme para las cosas que puedo hacer con la ayuda de Allah. No se olviden, solo tenemos unas semanas más, es tiempo para hacer un poco más esfuerzo, ¿para quién? Para el Creador. En el otro video voy a hablar de unas preguntas que dos ángeles nos preguntaron a nosotros en la tumba. As-salamu alaykum.